hola gente como están soy yo su última y estamos aquí un nuevo video para ganar esta vez vamos a hacer una video de reacción corta porque ya en unos instantes deja hasta la hora que bueno vamos a reaccionar al avance de corto no más que de marvel spider-man 2 del videojuego de playstation 4 la continuación hace una parte con playstation 5 que ya había salido el año pasado el spin-off de mike morales y bueno muchas veces no he jugado a esto en el canal no vamos a reaccionar como un vídeo porque no tengo está 200 mil pesos una prestación 5 ojalá algún día lo compro las 4 al menos para jugar estos juegos que por ahora como esto económicamente está muy complicado el país comprar una ley de de estos dos recadísimos luego vamos sacando la lágrima vamos a reaccionar por lo menos a los avances que han salido ayer y éste que me sorprendió va a mostrar más que ya lo vi este que no me esperaba no esperaba que lo iban a hacerlo como están todos los de hecho entonces vamos a ver esto ya un poquito por el copyright me pueden ok y si yo ya el toque ya sabía y alguien me dejó los gráficos y con los jugadores se ve re bien wolverine en 2009 que no tenía un juego no? de molest men hay que en el wolverine no esperaba que la empresa de embargo de spiderman hacía va a sacar un nuevo juego de wolverine eh? así que eso fue lo más suplente y nadie se esperaba bueno ahora sí voy a reaccionar el trailer del remador de spiderman ya veis que contiene ya veis que contiene ya vamos ya no no la araña no 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 el no 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 Es cinemática, no, no, el gameplay, no todo. ¡Pato! ¡Pero! 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 ¡Oh! ¡Marvel Spider-Man 2! ¡Comunity 3! ¡Wow! ¡Pero! 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 Pero! Repito Mesa Me alta , pero pues que salen 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 salen